Hola, ¿cómo están? Hoy con mi esposo fuimos al supermercado ya que necesitábamos reponer la despensa y compré algunas cosas para la semana y quiero mostrarles cómo yo ordeno mi refrigerador lo que hice primero, como ven, es sacar los productos de las bolsas y ordenarlos para tener claro lo que compramos como pueden ver, ahí estoy acomodando los productos uno por uno todas las cosas que compramos esta es mi primera vez grabando un video así que discúlpenme si la cámara se mueve mucho pero aún no tengo un triple que se usa para poner el celular y así se ve más estabilizado el video esta crema nunca la he probado antes así que voy a ver qué tal y les cuento ahora ya voy dejando las verduras tomates, limones organizándolos porque luego tengo que sacarlos del empaque y guardarlos ahí estoy sacando las cosas congeladas y del refrigerador también compramos unas masitas para hacer empanadas fritas y unas pastas caseras de ave pimentón y de ave mayo que son muy ricas una vez que ya ordené todo ahora estamos listos para empezar a organizar el refrigerador voy a partir obviamente con los congelados viendo las cosas que ya no sirven y limpiando la parte de arriba también los compartimientos de la puerta y luego ahí voy a colocar los productos que están abiertos para que no se caiga nada voy a partir acomodando el pollo las carnes las verduras congeladas las hamburguesas que quede todo lo más organizado posible y estaríamos listos con la parte de arriba ahora para la parte de abajo como pueden ver está bastante desorganizado y sucio así que voy a estar sacando las gavetas para limpiarlas y volverlas a poner una vez ya limpias voy a estar haciendo lo mismo con los organizadores estos son muy útiles no recuerdo exactamente dónde los compré pero son muy útiles para organizar las verduras o lo que sea como van a ver más adelante me sigo deshaciendo de las cosas que están en mal estado o que ya no sirven y sigo limpiando en profundidad la puerta del refrigerador una vez todo limpio ya puedo empezar a organizar cosa por cosa ahí estoy poniendo las leches una por una me gusta que queden bien alineadas también las cremas y estaré dejando los dulces y galletas de chocolate en ese compartimiento voy a colocar las cecinas el queso la mantequilla básicamente las cosas para el pan y en el compartimiento de verduras y frutas voy a estar las papas las cebollas el cebollín lo había guardado ahí pero después me di cuenta que era más conveniente dejarlo en un organizador del refri así que ahí les voy a mostrar guardé la espinaca también y en esos organizadores estuve guardando los tomates los limones y unas zanahorias que quedaban todavía en el refrigerador y que estaban en muy buen estado los huevos no sabía si dejarlos en la bandeja o colocarlos colocarlos en algún compartimiento pero me pareció más conveniente dejarlo ahí donde tenía esas salsas así que las cambié y coloqué huevo por huevo ahí para que quedara más fácil al momento de utilizarlos y con esto ya estaría terminada la organización del refrigerador como pueden ver así quedó no sé qué les parece cómo lo organizan ustedes en sus casas cuéntenme en los comentarios y si tienen alguna recomendación de cómo organizarlo o algún tip también déjenmelo en los comentarios espero que tengan un excelente fin de semana y voy a estar subiendo otro video donde organizo la despensa los condimentos y mucho más y y y Gracias.